Petas, alguien me dijo hace tiempo que no ganaría nada, 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 arma de asfalto, si no sudo sangre si me implico, arma de asfalto, nada, si no sudo sangre si me implico, no pain, no gain, ya no puedo escribir, me aburro de mi mismo, 19 años de rutina, mercromina, escapismo, curando mis heridas, escapando de sus lágrimas y a las 12 al sobre como guismo, para mí. Madrugar y vuelta al abismo del hedor eterno Que rodea mi laberinto existencial Entre la pregunta moral de por qué coño existo Mi destino es angosto como bajo el sol de agosto Un pisto, rechisto, cualquier jopo como Cristo A diferencia del si me crucifican en visto Si pone la mano encima a mi mami Tengo que llorarla, la ubico, digo a Murabi Listo, esa viuda negra Me trató como un artrópodo, se sentó como cómodo Después de ganar como un dragón de cómodo Te muerde, que espera tu muerte Sentado tan cómodo, necesito estar solo Para cazar mis depresiones como un lobo Nací de la luna como un licantropo Para ti reina, soy mi tazopo Solo para ti, para el resto del mundo Soy un misántropo Paso de todo y de todos de esos parásitos Destodos, piso mi suerte y tiro los dados Salió cero y seguí tirándolos Hasta que tanatos dejaran paz a mis seres queridos De amor a gritos, un corazón rígido en el ártico Criogenizan todo lo que pido Solo quedan vomitos ante el práctico ilícito Sentido de los barbitúricos La psiquiatría no entiende a sus súbditos Los drogan y los vuelven vacíos y estúpidos Cuántas injustificadas lobotomías abiertas al público Cuántos lóbulos extirpados con afán de lucro Un mundo lúdico de odio y plástico Gobernado por cínicos Bolsillos llenos, corazones herméticos Caí en coma metílico porque ciego No te aprecio, solo resté mi conocimiento empírico La experiencia es mi madre, el error es mi padre Chico, me enseñó que todo es posible Que todo es posible Que todo es posible Si sudo sangre y si me implico Necesito estar solo Para cazar mis depresiones como un lobo Natí de la luna como un licantropo Para ti reina, soy mitad topo Solo para ti y para el resto del mundo Soy un misantropo Paso de todo y de todos De esos parásitos testodos Piso mi suerte y tiro los dados Al yo cero Y seguí tirándolos Hasta que Tanatos dejara en paz A mis seres queridos Alma de asfalto Todo es posible Si Si sudo sangre y si me implico Si me implico